¡Qué bonito tema, bella canción ahí en los paisajes! ¡Bravo, bravo, bravo! En el programa del Chulo de la Mañana, esta mañana se encuentra con nosotros Luisa Acosta Franco, vicepresidenta de Mercado Multicultural Farmers Insurance Norteamérica, que viene pues a proveer detalles acerca de la promoción de Farmers. ¿La puede volver a contarme Luisa? Claro que sí, bueno, tenemos la página Sudáfrica con Farmers.com y queremos que todos los fanáticos de fútbol vayan ahí para aprender más de nuestros futbolistas, y claro, para ganar las televisiones tenemos cuatro que vamos a regalar de 42 puntos. Yo quiero ganar una. ¡Yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Inscríbete! Tienes que inscribirse para que ganes una, bro. O sea, que se mete uno y se inscribe, oye. Sí, así es, sí. Deja uno su nombre. Deja uno su nombre, su información, y luego vamos a escoger a cuatro ganadores. Y aparte de eso también, pues aquí estamos orgullosos de tener a Jorge Campos y también va a regalar algo muy especial. A ver, Jorge, ¿por qué nos dices? Los uniformes. Los uniformes también. Los uniformes. Pero originales, ¿no? Como los que están vendiendo por ahí. Oye, oye. ¿Con el sudor y todo, Jorge? No como los que regalan así. Oye, oye, Jorge, ¿tú crees que, tú crees que, este... Te quieren hacer las preguntas y yo te lo voy a hacer porque por la relación... Lo tenemos que ir, gracias. Yo sé que ya se tienen que ir ustedes, ¿verdad? Y antes de que te vayas condenado... Tengo mucho público que quiere hacerte preguntas, pero oye, ¿tú crees que Memo Ochoa se comió estos dos goles? ¿Tú crees que a raíz de eso se le vaya a ser medio difícil que vaya al Mundial? No, yo creo que la calidad que tiene Memo, lo grande que es Memo, es un chavo con muchísimo futuro y creo que todos cometemos errores. ¿Tú llegaste a comerte goles así como esos? Peores. Peores, de veras. Te llegaste a meter un gol todo solo, oye. Cada vez ya no es a despejar para que te metes un gol solo. No, no tanto como... No tanto como Miguel Marín, pero bueno. Sí. Creo que todos cometemos errores, ¿no? Sí. La verdad que si no cometiéramos errores, pues estaríamos en el Real Madrid, en el Barcelona, en esos equipos donde, pues, no te equivocas y ellos lo que quieren es ganar siempre, ¿no? Pero creo que si vamos a cometer errores siempre, la verdad que... Es donde uno aprende. Pero ¿cómo le hubieras confrontado tú a esos dos balonazos? Oye, porque fueron parecidos los dos, el de la selección y el de Puebla. A lo mejor, este, se me hubieran pasado por abajo, hubiera sido peor. Porque parecía como que se le iba a pasar por el medio, ¿no? No, parece fácil, parece fácil. Pero no, ¿verdad? No, no, no. Hay veces que la bola cambia de dirección, te bota mal. ¿Tú crees que los balones nuevos se mueven, oye? Muchísimo. Sí, se mueven, no sabes ni para dónde van. Muchísimo, se mueven muchísimo. Creo que eso también es una desventaja, ¿no? Para el portero, todo el mundo habla. Siempre, si te das cuenta, todo lo están haciendo para que el portero, pues, agarre menos los balones, ¿no? Ahora... Quieren hacer las porterías más grandes, cambian cada año. Creo que cada dos años cambian el balón. Entonces, eso es difícil controlarlo. Oye, amigo mío, cuando le metieron el gol a Ochoa, estaba ahí en el estadio Osvaldo Sánchez, hizo la finta como que me voy a bajar y voy a cambiarme, ¿no? A la semana siguiente le clavan seis las chivas a Osvaldo. ¿Qué dijeron? ¿Tú crees que por lo que sucedió, por la... no sé, se quiso burlar de lo que estaba pasando, Ochoa? No, lo conozco perfectamente a todos, ¿no? Sí. Creo que también hacemos bromas, ¿no? Sí. No nada más estamos ahí, pero creo que sabemos que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ingeniero? Se prendió. Ándale, gracias, Micho, conócele. Sigue. Perdón, perdón. ¿Ves? Todos cometemos errores, ¿ya ves? Nadie está diciendo nada, ¿a poco no vas a correr? No, no, si fue Lorena, no, ¿eh? No, no, no. Oye, me sacó de onda, me sacó de onda. No, estamos hablando de errores, todos cometemos errores. Sí, sí, cierto. No por un error así, tan importante como el que acaba de cometer este chavo. Sí, cierto. Perdón, fue mi culpa, perdón. No, ya lo sabemos, que fue tu culpa, claro que nos dimos cuenta. Oye, ¿por qué todo el mundo que viene aquí de invitado loro se da cuenta que el inútil es el...? ¿Verdad que sí, güeyé? Aparte, sí, cierto. Aparte, se lo confundieron contigo. No, pues, ¿cómo? Dice Lucha, es el chulo, digo, para nada. Con esa cinturita, ¿tú pensás que yo era ir? No, por favor, no sabes. No, te lo esperabas haciendo unos llamados. ¡Qué gacho! A mí me diga la conversación, Luis. Buenas tardes.